Bienvenidos amigos y amigos de Canal Rompeolas, por fin estamos de vacaciones, unas vacaciones que se han hecho de rogar, se ha hecho esto más largo que la infancia de Heidi, pero por fin tenemos unos días para disfrutar, unos días en los que vamos a poder salir a pescar. En realidad llevamos ya unos días de vacaciones, unos días en los que hemos podido disfrutar en familia del Parque Natural del Estrecho, de sus impresionantes vistas de África y de sus preciosas playas, donde afortunadamente Levante nos ha hecho acto de presencia. La verdad es que nos encanta pasar unos cuantos días en un entorno en el que poder disfrutar de la naturaleza con cierta comodidad, descansar, que es de lo que se trata, y por supuesto cargar pilas. Hay muchas cosas que hacer con niños, en definitiva tener tiempo de calidad en familia y acercar a los pequeños a las maravillas que ofrecen las Azules Aguas del Estrecho. También he podido juntarme con los colegas, de hecho hicimos una asignadura bastante chula, desde el puerto de Gelbes hasta el río Piedra, navegando el Guadalquivir y bordeando gran parte de la costa del Atlántico Novense, en compañía de mi amigo Víctor y mi amigo Juan Antonio. En la que pudimos echarle un buen vistazo a los delfines mulares, a la altura de los peorales. Lo que pasa es que son muy grandes, tío, me da la impresión de que es otra cosa, pero no son mulares, los tienes ahí justo a probar. Están con crías, eh. Y por supuesto también ha habido tiempo de salir a pescar y de echar un día con mi hermano en el Santira. ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Sí, sí, sí. ¡Qué daba un quiebro, eh! ¡Qué daba un quiebro, tú te debes nadando para acá! ¡Vad, que se vayan para la barriga! Cuidado que te salta, eh. Mira que está bien. Es un cochino. Hola, mira, mira. Pero lo que hay allí, aquí está el detrás. Está el detrás. Está lloviendo, no me pasa. Qué pareció. Por ejemplo, si tiras. ¡Mira cómo está dando! ¡Mira! Ya lo tengo. Los chinos en la lluvia. El señor está bordo Pero tengo ya Santiago Acá se lo puedo subir para arriba La jornada de hoy no es la más propicia Hace demasiado viento del norte Corre muchísimo Así que vamos a tener que esperar a mañana De hecho lleva haciendo Una semana de viento bastante fuerte Nos ha impedido salir Pero a partir de mañana la situación va a cambiar Creo que va a hacer incluso algo de mansa Así que vamos a poder intentar hacer una jornada de pesca El noreste bajo mi punto de vista Es un viento más sucio para pesca Pero bueno va a rolar luego después Un poquito a Levante No mucho tiempo Porque hoy es Esa jornada de vientos variables Frujitos Que se lo hace aquí en Huelva De vez en cuando Y que este año pues no ha hecho bastante De todas formas El día Muy robalero no se presenta desde luego Yo creo que Probablemente nuestras mejores opciones Salvo que no encontremos el pescado superactivo Cosa que dudo Me van a pasar por jiguear Buscar profundidad Y a ver si con los jigs del low Una jornada que por otra parte Va a ser muy cómoda para hacer La jigging por la ausencia de viento Pues Buscar de esa manera A ver si damos con alguna Pieza interesante Incluso Podría darse alguna lubina Ya en agua más profunda Y Y bueno Podríamos tener alguna que otra sorpresa Es lo bonito que tiene la pesca Las pescas No son matemáticas Dos más dos no son cuatro Y todos los días son distintos Así que vamos a ver Qué nos depara la jornada Bueno Hoy va a hacer caloret Seguramente Y vamos a ver ¿Fuera o adentro? Aquí 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 Quieren en verano Fundamental Sobre todo cuando te mojas Lo dije así Que se me acabas chocando Bueno Vamos a ver Vamos a ver vamos a traper son vamos a traer el otro hilo, a ver si no me molesta mucho es una anchoa, un robalo, un robarito vamos a liar todo vale, bueno bueno bueno, vamos a intentar llegar un poquito a ver que pasa vamos a traer el otro hilo, a ver si no me molesta mucho vamos a traer el otro hilo, a ver si no me molesta mucho vamos a traer el otro hilo, a ver si no me molesta mucho ¡Eh! Se soltó, se soltó. Bueno, ahora se soltó. ¡Tazime! 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 A ver, se hacen apuestas. ¿Qué será? Traveso. Un momento. Un momento. Ahora vamos a ver si. Un momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Los manuelos del hueón! Toco algo de crema de addicted siempre a los patatos por la parte necesita siempre una nueva dosis de crema Siete que no lo puede ¡Chao! favourite ¡Infinamente! Parece que ya lleva ahí. Acá tengo puestas. ¿Qué será? Están las aguas frías. Creo que no son cochines. No, no creo. 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 Thompson. Un peón y bueno. Un peón y muy chulo. Un peon y bueno. Un peón y bueno. bueno chavales pues decidimos poner punto y cien a la jornada porque a excepción de ese espetón prácticamente no vimos movimiento ninguno no se producían picadas ni atacan superficie así que lo mejor es concluir la jornada aún así hemos sido capaces de tocar algunas piezas y yo he pasado una mañana bastante entretenida espero que vosotros también si ha sido así ya sabéis darle a me gusta compartirlo en vuestras redes sociales y por supuesto si no estáis suscritos a que esperáis me ayudaréis mucho a que pueda traeros más vídeos como este un saludo y nos vemos el próximo vídeo hasta luego